Un poco de licor, un poco de viño, bebin, bebin, mancha y no fuquillo. Un poco de licor, un poco de viño, bebin, bebin, perdí con sentido. Vale, y en este momento vamos a llevar aquí a estos dos personajes del Troido, pa' arriba, pa' que canten con nosotros. Por futuros presidentes de Milanova. Y fijadnos la telegrafía, a ver si apagamos. Oje, ador, te ven que dir, pasamos, dir que es milariño, eh. Lo disco de Ludovine, acabo de darlo, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Funcion de la atención, o asunto trae tela, lo que me espasó a mi nieto feiró no redondela. El fundamento fue bonito, por cual fue lo señor, es el primero que brilló, de un paso de licor. ¡Como licor! ¡Como de río! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!